El currículo nacional tiene siete enfoques, el enfoque de derecho, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el de igualdad de género, el enfoque ambiental, el de orientación al bien común, el de la búsqueda a la excelencia. Estos enfoques lo que pretenden es atender a la problemática, demandas y necesidades socioculturales de nuestros estudiantes. Uno de estos enfoques transversales es el enfoque de igualdad de género. ¿Qué es lo que busca este enfoque? Busca la igualdad de derecho, de deberes y oportunidades entre hombres y mujeres. Y está presente en el currículo del 2005, en el diseño curricular del 2009 y en el currículo nacional del 2016. ¿Y cuáles son los elementos claves del currículo nacional? Primero, la familia es la primera escuela formadora de nuestros estudiantes. El respeto y la no discriminación. El currículo nacional no promueve ninguna ideología ni promueve el desarrollo de la homosexualidad. Hemos tenido más de 20 reuniones con organizaciones y representantes para escucharlos. Y nos venimos reuniendo con los padres de familia que quieren saber qué es exactamente lo que los chicos, las chicas, los niños, las niñas van a aprender con esta competencia. No enseñamos otra cosa que igualdad de oportunidades, de derechos y deberes para niños y niñas.